Ya no me importa, pues tu recuerdo no me abandona Si decidido estás en no volver a casa, en nuestro hijo tu imagen quedarás Me abandonas Fonval Kuiper, soy un puto loco pegando enemigos como en el Street Fighter Y vamos al baile, que voy a enseñarte pasos que la vida va a saber hacer sobre alguien mordo como Rottweiler Estoy en una nube y viviendo como quien nazi no sabe, cállate la boca y salte Que es mejor vivir callado que vivir haciéndose el interesante Escribo de manera sísmica, ando creyendo en nada, me sale rítmica bíblica Me salgo de manera explícita, interrumpiendo tu intimidad, clime, chiquita Sono como quiero cuando me meto en el punkla, pa' tu rap de mierda traje pastillas y tupac y fuck up A los que fallan y juran, antes de que me traicien de mandarme pa' la tumba que te zurzan Loco que te zurzan, mando a mi movida, no me interesa la tuya Y tontos como tú no circulan por estas curvas, y todos unos envidiosos que solo chupan A tomar por culo tus movidas y tus paranoias, ya no ofrezco nada si no sé de tu respuesta Y cállate en la boca que ya me sudas la polla, no voy a aguantar más que ya bastante diste guerra Y quién más, pa' querer meterse en medio, tú eres la definición de la palabra odio Ya no llegas al sexto, y menos al podio, eres un puto necio, aqueros y tonto I know me, hoy no vine de acelerón, vine de manera relajada pero dando un show, calmalón Me la pego y sigo al maquinón, canto de la vida con mala vibra y su sabor Soy lo diferente a tu percepción, perfecciono lo que creo que sigue yendo a peor Me conformo con un 5 ya que pa' mi es lo mejor, y sigo en mi línea fijo, primo, vivo a mi favor Sé cómo comportarme y sé que no a darle respeto, la gente me ha enseñado de todo menos afecto Me ofrezco a ser voluntario pa' hacer esto, y dar un mensaje sin depender del contexto Pienso y paso desapercibido, siento que me siento como nunca había sentido Paso de tu mierda, tus rayadas y tus líos, tus problemas, tus pensamientos, cagadas y tus vicios Dios, ah, a la mierda tu farándula, si el contenido es lo opuesto al de la carátula Eso es mierda, maloliente, en una cápsula, mentirosos, hipócritas, falsos y ratas ácidas Oye que, oye que cómo se mueve, quiero ver los cuellos completamente romperse Notar como todos comienzan a retorcerse, escuchando párrafos de otro sitio terrestre Best man, yo no vine para agradecerte, vine para lo que sea, menos ofrecerte, ofenderte Tal vez si lo coges personal, de que vas, me vas, a dar una imagen de peste ¿Me entiendes? ¿Por qué no te veo interesante? Corbatas, zapatos y una camisa elegante No veo nada más que ropa y dinero moverse Vamos con lo tonto que es hacer interesante No me equivoco, no convierto oro lo que toco Solo toco el oro cuando los de arriba ceden poco Le doy gracias a mi coco, pero a Dios no Si mis ojos no han visto nada, no me lo creo yo Voy en un tren evaporado, cientos mil como mínimo No soy monótono, no soy un mono haciendo la quimio Me comporto como un loco caminando por mis vicios Me conformo con que mi combo llega a pasar el cinco No soy lo que todos quieren, soy un poco más distinto En mi mundo lírico, me cago en lo mediático Me cago en lo científico, eso que ha forado lo mágico Yo no soy terapéutico, pero sí calmo a cánticos Pero sí calmo a cánticos Ya, ya, ya Pombal Kuiper Soy un puto loco pegando enemigos como en el Street Fighter Y vamos al baile Que voy a enseñarte pasos que la vida va a saber hacer Sobre alguien mordo como Rottweiler Estoy en una nube y viviendo como quien nazi No sabe, cállate la boca y salte Que es mejor vivir callado que vivir haciéndose el interesante